Muy buenas a todos, hoy les voy a presentar la videoponencia de la aplicación de ecuaciones lineal con números enteros en la vida cotidiana. Estudiante, Santiago Arón Molinar Pino. Grado, séptimo grado. Profesor practicante, profesor practicante, Jamer Escobar Ramírez, profesor Dubán Hoyos. Introducción. Una ecuación es una igualdad en la que se desconoce por lo menos un término. Los elementos desconocidos en una ecuación se le llaman incógnitas o variables y se acostumbra a representarlos con letras, en especial la X, la Y y la Z. A esto se le conoce como variable o incógnita y este conjunto se le llama primer miembro o lado izquierdo y a este segundo miembro o lado derecho. ¿Será posible encontrar ecuaciones lineales con números enteros en la vida cotidiana? Una primera situación. A mi hermana y a mí nuestros padres nos regalaron 20 naranjas, pero con la condición que mi hermana reciba 6 naranjas más que yo. ¿Cuántas naranjas nos corresponde a cada uno? Se puede plantear lo siguiente. X son mis naranjas y X más 6 las naranjas de mi hermana. Entonces, X más X más 6 igual 20. Entonces, 2X más 6 igual 20. Entonces, 2X igual 14. Se tiene que X igual 14 entre 2 y la respuesta sería X igual 7. 7 naranjas son mías y 13 de mi hermana. Otra situación. La edad de dos primas suman 30 años. Por la edad de María es el doble de la edad de Juana. ¿Cuáles son las edades de cada una? Esta situación se puede plantear así. X edad de Juana, 2X edad de María. Entonces, X más 2 más 2X igual 30. Entonces, 3X igual 30 se tiene que X igual 30 entre 3 y la respuesta sería X igual 10. 10 años es la edad de Juana y 20 años la edad de María. Entonces, ¿será posible encontrar ecuaciones lineales con números enteros en la vida cotidiana? ¿Sí o no? Veamos otra situación. Si mi papá gasta 130.000 de su sueldo semanal y le quedan 420.000, ¿cuánto dinero ganó mi papá en la semana? De esta situación se plantea X lo que gana mi papá. Entonces, X menos 130.000 es igual 420.000. Entonces, X igual 420.000 más 130.000 y la respuesta sería X igual 550.000. Mi papá ganó 550.000 en la semana. Una última situación. Unas gaseosas y tres perros calientes cuestan 26.000. Si la gaseosa cuesta 5.000, ¿cuánto cuesta cada perro caliente? Se plantea lo siguiente. X son los perros calientes. Entonces, 3X más 5.000 igual 26.000. Entonces, 3X igual 26.000 menos 5.000. Se tiene que X igual 21.000 entre 3.000. Y la respuesta sería X igual 7.000. Cada perro cuesta 7.000 pesos. Conclusión. Se evidencia que el uso de ecuaciones lineales con números enteros sí se dan en la cotidianidad. No son realizados de forma directa, pero sí se pueden explorar y evidenciar que están presentes en la vida cotidiana de las personas. Muchas gracias.